Bienvenidos a un programa más de Crónicas de la Ciudad. La voz de las delegaciones a través de sus cronistas. Y el día de hoy estamos engalanados porque tenemos con nosotros a Alfonso Hernández. Él es cronista de la delegación Cuauhtémoc, pero su especialidad es el Barrio Bravo de Tepito. Bienvenido Alfonso, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien. Encantado de estar con ustedes otra vez. Pues mira, Tepito es como un universo aparte. De él se pueden decir maravillas y atrocidades, pero lo más importante de esto es acercarnos a conocerle. ¿Cómo es que Tepito existe? ¿Cómo está allí? Bueno, Tepito todavía existe porque resiste. Tepito es un barrio originario de la Ciudad de México. Es un barrio donde laboraban los mecapaleros del tianguis de Tlatelolco. Entonces, es un barrio que forma parte de la cuna histórica de la ciudad. Y es uno de los 19 barrios que conformaban Tlatelolco. Ay, discúlpame. Al mejor cazador se le va la liebre. Decía yo, regreso, ¿por qué existe Tepito? Existe porque resiste. Resiste. Como resultado de una experiencia de sobrevivencia urbana, porque Tepito es un barrio que forma parte de la cuna histórica de la ciudad. Es uno de los 19 barrios que integraba Tlatelolco en la época prehispánica. Era el barrio de los mecapaleros del tianguis de Tlatelolco. Es un barrio donde durante el sitio de Tenochtitlán, en 1521, Cuauhtémoc sale del Tecpan de Tlatelolco y se atrinchera en el único barrio que funcionaba a las 24 horas del día. ¿Qué era? Que era, se llamaba entonces Mecamalinco o barrio de los mecapaleros. Déjame detenerme allí, porque como siempre nuestros queridos cronistas nos dan cápsulas de historia condensadas. ¿Qué es un mecapalero? Es un cargador que utilizaba unas sogas y un mecapal para cargar las cosas a su espalda. Está asociado al comercio. Así es. Entonces, hablamos que igual que entonces ahora, Tepito está asociado a esa actividad comercial. De hecho, es el heredero del tianguis de Tlatelolco. Ok, entonces, estamos hablando de cuántos años de tradición histórica. No, pues imagínate, en el 2025 se van a cumplir 700 años de la Fundación de México Tenochtitlán. Y escuchaba a los jóvenes de la secundaria. Poco se quiere hablar de esto, porque como que están desdibujando nuestro origen, la esencia de nuestro nopal genealógico, y sobre todo, que somos herederos del Pueblo del Sol. De una cultura que sorprendió a los españoles y que justamente, pues, este, nos dejan ver los vestigios de ella que por el proceso de hundimiento de la ciudad, pues, están emergiendo, están dejándose ver de nueva cuenta para mostrarnos que estamos viviendo en solares nativos, en lugares donde dominaba una cosmogonía de fuerzas tutelares, que sigue resguardando esta esencia de lo que es México y lo mexicano. Déjame retomar esa idea de que está emergiendo, está emergiendo con... Sacamos el agua, pero de abajo viene saliendo las chinampas. Así es. Quiero hablarte de las chinampas, porque con los chicos que estuvieron aquí antes, que son de la delegación Iztacalco, les decía con mucho orgullo, es que por su delegación circulaban barcos de vapor y los ojos se les hicieron así de plato. No lo pueden creer. Construir chinampas es una obra de ingeniería indígena que dejó a los europeos con la boca abierta. Así es. Sacar tierra para hacer islas artificiales, y eso ocurría allí en Tepito. Bueno, hay que considerar que Tlatelolco era una isla primitiva. Ok. Tenochtitlán era otra isla de mayor tamaño. Había un lago de agua dulce. Había un dique, que ahora es avenida del trabajo, o eje 1 oriente, Vidal Alcocer, anillo de circunvalación, que separa... El lago de Texcoco llegaba hasta lo que es hoy el metro Tepito. Ok. Antes, por el Cerro del Peñón, estaba el Albarradón, que mandó construir Nexahualcóyotl. Entonces, hemos olvidado que esta era una zona lacustre, que era una zona en la que había calzadas flotantes y chinampas. Entonces, de esa época, había una calzada al Tepeyac, una a Tacuba y otra a Ixtapalapa. Hacia el oriente no había calzadas, porque el lago de Texcoco, pues, era contenido por un dique que mandó construir a Huizot, el padre de Cuauhtémoc. Entonces, toda la curvatura que tiene la calle de Boleo, Avenida del Trabajo, Vidal Alcocer, anillo de circunvalación, era parte de ese dique. ¿Qué contenía el dique? Era básicamente tesontle, una piedra ligera, abrasiva, porque a ellos también se les inundaba la ciudad. Pues, había… Separaban aguas, entiendo. Texcoco es agua salada y Tenochtitlán era agua dulce. Oye, es que eso es maravilloso. Imaginen ustedes, con la tecnología que tenemos hoy en día, poder separar agua dulce de agua salada, se nos antoja complicado. Eso ocurrió hace bastantes siglos. Hace más de 700 años. Y empezaron a separar las aguas salobres de las aguas dulces a través de un dique de tesontle. Así es. Y esa marca del tiempo está en estas avenidas. Así es. Inclusive, cuando hacemos los recorridos que les llamamos safaris en Tepito, pues, les entregamos una copia de esta reconstrucción del México antiguo, en donde al cruzar lo que hoy es un eje vial, pues, se dan cuenta que justamente la curvatura es la misma que la del dique, ¿no? Entonces, cruzamos la acera y ya estamos del lado de Texcoco, y enfrente está el lago de Tenochtitlán, ¿no? Maravilloso. Y en esta geografía se construyó Tepito, un barrio de Mecapaleros. El barrio funcionaba a las 24 horas del día porque el tianguis de Tlaterolco se ponía y quitaba todos los días. Había unos inspectores que se llamaban topiles, que eran los que vigilaban la frescura de los productos, la calidad, el peso de lo que ahí se vendía, y el tianguis se quitaba y ponía todos los días. Y en las tardes, noches, se comerciaba en Tepito lo que ya no podía ofrecerse en el tianguis de Tlaterolco, ¿no? Entonces, esa vocación se le quedó a Tepito, ¿no? Ese reciclar, ese vender las cosas de segunda mano, o que ya para el siguiente día no estaban con la calidad de vida. Entonces, pues hasta la fecha, Tepito es un tianguis interesante, que en algunas de sus calles funciona como el ropero de los pobres. O sea, en Tepito se pueden llegar a encontrar cosas nuevas, usadas, recicladas, importadas, pirateadas, y otras que el único defecto que tienen es que son robadas. Nada más, nada más. Oye, pero es que este es un túnel del tiempo, o sea, brincamos de hace 700, 500 años, a hace cinco minutos que está ocurriendo este fenómeno acá en Tepito, pero en medio hay una historia que nos puede llevar a la época virreinal, a la época de la independencia, la revolución mexicana, ¿cómo se ha ido transformando Tepito en todos estos años? Bueno, de ser un modesto caserío, en medio de los dos lagos, durante el sitio de Tenochtitlán, Cuauhtémoc sale de su Tecpan, de Tlatelolco, y se refugia en este barrio, en el que resiste 93 días el sitio de Tenochtitlán. Esto está consignado en un documento que se conoce como el lienzo de Tlaxcala, que es una tira de manta que los tlacuilos que acompañaron a Cortés, tlacuilos tlaxcaltecas, pictografiaban todos los lugares donde iban masacrando a los indígenas. Es bastante lastimoso ver el color, porque hay mucha sangre, hay indígenas destazados, y en la lámina 47 y 48, se aprecia estos 93 días, se narra los 93 días que Cuauhtémoc estuvo resistiendo, hasta que la tarde del 13 de agosto, decide, por mandato de los agoreros, de poner las armas. Sin embargo, ahí es donde Cuauhtémoc promulga lo que se conoce como la ordenanza del señor Cuauhtémoc, en la que nos dice a los mexicanos de todos los tiempos, que sigamos reverenciando a nuestra madrecita tierra Anáhuac, y que sigamos luchando al amparo de nuestro destino. Y ese mandato, es lo que le da a Tepito la fuerza, la bravura y la resistencia, pues para seguirse la rifando hasta hoy día. Yo creo que, lo has dicho, para seguirse la rifando. Déjame recuperar algunos conceptos, para que lo pongamos de manera clara, para los chicos que nos están viendo, que están ahorita aquí en el estudio, y que nos van a ver en televisión. Los tlacuilos. Los tlacuilos, era un oficio, que no cualquiera podía ejercer, porque tenía la encomienda de plasmar la historia, de narrar los acontecimientos. Es algo parecido a lo que son los escribanos, solamente que nosotros utilizamos grafías latinas, ponemos una E, una S, la T, y construimos la historia con discursos y letras que van una a través de otra. Pero ellos lo hacían dibujando. Y es que, al no existir un lenguaje escrito en el México prehispánico, la forma y el color de las cosas, plasmaba el mensaje. Ahí está, ahí está la maravilla. El tlacuilo dibujaba, pero era un dibujo que llevaba, todo un mensaje en la figura, en el color, incluso la posición de los objetos que hay, se dibujaban. Entonces, y un ejemplar del lienzo de Tlaxcala, se lo mandó Hernán Cortés a Carlos V, y el otro está resguardado en el ayuntamiento de Tlaxcala. Entonces, pero realmente la labor de los tlacuilos era muy interesante, porque dependiendo del grado de iniciación que tenía el pueblo, entendía lo que se plasmaba en los códices. Es como el lenguaje visual de los penachos. Los penachos que utilizaban antiguamente, dependía de la altura y del tipo de plumas que tenían, el nivel de conciencia de quien lo portaba. A ver, me quiero detener con la idea que tenemos del penacho de Moctezuma. El famoso penacho que está en las Europas, resguardado para que no se venga a México, no se haga pedazos porque es muy viejito. Eso dicen. Es un penachote. Así es. Por decirlo más mal, es un penachote. ¿Implicaba que entonces quien lo portaba tenía un nivel de conciencia muy elevado por los colores, el tamaño, la disposición de las plumas? Con todo lo que se diga de Moctezuma, realmente era un hombre sabio. Lamentablemente, pues lo dominaron los presagios negativos, pero definitivamente los penachos, los grandes penachos, los portaban dependiendo del nivel de conciencia. Así como la Magdalena Michuca o Michuca, era el lugar del alumbramiento en el que estaban los temascales, donde las indígenas iban a dar a luz, ahí se les leía a los niños granos de maíz o en caracoles para que estaba predestinado. Si iba a ser tlacuilo, guerrero, comerciante. Entonces ya había un sistema adivinatorio para predestinar qué educación y futuro iban a tener. Entonces ese sistema educativo, pues ahora en este nivel de secundarias técnicas es muy importante, porque es cuando el joven abre más horizontes de lo que va a ser el resto de su vida. Pues muy interesante lo que nos están diciendo. Chicos, ¿ya le leyeron los caracoles o los granos de maíz? Bueno, va siendo hora que nos enteremos para qué somos buenos en la vida. Alfonso, este barrio de Tepito tenía una vocación de mecapalero y trasciende hasta nuestros días esa actividad de llevar las cosas que ya no se comerciaron en la mañana y comerciarlo por la tarde. Pero también es refugio de otras actividades. Me refiero, al ser un lugar de actividad de 24 horas, ¿también heredamos de eso o en estos tiempos esa posibilidad de ser puerta abierta para muchas cosas? Bueno, el barrio de Tepito está en la delegación Cuauhtémoc. Ajá. Y la delegación Cuauhtémoc es la séptima economía nacional. O sea… Para darnos un… Sí. Y la vocación de la delegación Cuauhtémoc es el comercio y los servicios. Ok. El comercio y los servicios en lo que la economía dice que es el sector terciario de la economía. El sector primario es la agricultura. El sector secundario es la manufactura, las fábricas. El sector terciario de la economía es el comercio y los servicios. Muy bien. Entonces, la delegación Cuauhtémoc genera dinero bueno y malo. Ok. Y el barrio de Tepito, que está a ocho calles del centro de la ciudad, pues no es ajeno a esta realidad. Sin embargo, ahora que Tepito está en el segundo perímetro del centro histórico, que lo ambicionan los desarrolladores inmobiliarios y los grandes comercios, porque Tepito es un nicho comercial tradicional, porque Tepito es un tianguis que en sus mejores momentos regula el mercado de precios en la ciudad. Siempre vale la pena ir a ver cuánto cuesta ahí… Cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Es impresionante. Es impresionante lo que nos estás diciendo. Un barrio tan temido es el que va dictando a cómo va a estar la tortilla hoy. O los perfumes, o los lentes, o los zapatos, cualquier cosa. Pero para entrar a Tepito hace falta ir de safari. Es algo que nos habías platicado. Bueno, le llamamos safaris porque la gente llega un poco adrenalinosa. ¿Verdad que no me va a pasar nada? Entonces, imagínense, Tepito es una tribu urbana de 50 mil habitantes. No se compara con los dos millones que tiene Iztapalapa. Pero el peso, el estigma delincuencial que tiene Tepito, pues se espanta a propios y extraños. Entonces, nosotros organizamos safaris culturales. Un safari cultural en lo que primero detectamos los escenarios del miedo que tiene la gente. Hace poco recibimos a 150 jóvenes que la Secretaría de Gobernación nos pidió que recibiéramos una semana en Tepito. Entonces, los de Michoacán tenían miedo de venir a Tepito. Los de Sinaloa, los de Tamaulipas, los de Juárez. Entonces, decíamos, ¿cómo es posible? Entonces, al segundo día que empezaron a convivir con los jóvenes, con las familias, se preguntaban, ¿cómo es posible que en Tepito haya jóvenes? Bueno, primero que no haya analfabetas. Segundo, que haya jóvenes que ya hacen viajes a China. La última generación de jóvenes les llamamos los marcopolos de Tepito. ¡Guau! Ahora el viaje es de aquí para allá. O sea, con un conocimiento de idiomas, de lo que es la economía de mercado a nivel mundial y que Tepito ya forma parte del tianguis global. Espérame, es que eso que me acabas de decir me desestructura varias cosas. Porque estábamos hablando hace 10 minutos del tianguis de Tlatelolco y lo que yo decía con los chicos de que estamos en una economía global, tú me estás hablando del tianguis global. O sea, estamos llevando al Tepito a todas partes del planeta. No, y es que ya hay muchos Tepitos en todo el planeta. Pues, o sea, no, no, la economía informal es la única que le está dando un empleo y un modus vivendi a mucha gente. ¿Por qué? Porque las fábricas ya no existen. Porque ahora el trabajo está en las calles, en las esquinas, en los aguanes, en lugares modestos, porque han ido desapareciendo las fábricas. Oye, pero es que esto vale como una crítica feroz a lo modelo económico que estamos viviendo, porque, es decir, les damos la razón, la gente está aprendiendo a defenderse como se pueda. Así es, en dos vertientes, economía informal o economía criminal. Para nosotros, el tianguis de Tepito, que es economía informal, pero también es una modesta fábrica social contra la poderosa industria del crimen. Mira nada más. Sí. Ahí te lo dejo. Sí, o sea, ese es el discurso que estamos elaborando, frente al discurso oficial que dice, no, son informales, son ilegales. El problema es que la economía está estructurada para seguir favoreciendo a los monopolios, al comercio en manos de judíos, de españoles. Entonces, este, de libaneses, ¿por qué tenemos en México el hombre más rico del mundo? Pues, cuando hay tantos jóvenes en situación de calle. Entonces, cuando platicaba de los jóvenes que vinieron de provincia, se preguntaban, ¿cómo un niño y un joven crece o aprende a crecer en Tepito, en el camino correcto? Entonces, tiene que ver mucho con la pregunta que le hacías a los jóvenes de la secundaria, ¿no?, de lo que pasa en las escuelas. En Tepito, los jóvenes aprenden a crecer como los visteces. Exactamente. Amanazo limpio. Sí. Pero, ya no son los manazos con el cordón de la plancha, ni con el cinturón, no, ya son con el periódico, pero sobre todo con un discurso en el que los padres de familia están tratando de que el niño y el joven entienda, pues que la situación cada vez está más difícil y que entre más y mejor preparados estén, mejor tendrán un futuro, ¿sí? Entonces, este, pues es un poco lo que los abuelos nos enseñan en Tepito, a traer siempre movido a nuestro ángel de la guarda, ¿no? Claro. Sí, o sea, este, a las vivas, superarse, no perder el tiempo, este, aprovechar esa oportunidad de tener una familia, aprovechar la oportunidad del apoyo que dan los padres y las escuelas, porque la vida no retoña, ¿no? Antes se decía que la calle era la universidad de la vida. Sí. Y ahora es la escuela más ingrata que hay, la calle. Sí. Entonces, ¿dónde, si no es en las escuelas donde se va a aprender justamente a forjar y a labrar un futuro, un niño y un joven, no? Muy bien, me voy a quedar con esta idea, retomando lo que acabamos de ver con los chavos que están con nosotros el día de hoy, que estuvieron en la entrevista previa, porque es nuestra apuesta, hacer, hacer que ellos tengan las mejores herramientas y defenderse con un sentido crítico, como estamos haciendo ahora para el sistema global, el estado actual de las cosas, y que se vean, y que vean que sí se puede, incluso trascendemos ese estrecho margen en el cual nos han encasillado. Así es. Quiero darle la palabra a las personas que están en el chat, también quieren platicar con nosotros. Así es, Cesarín está con nosotros, Arlet, está Lorena de la 39, Mar del Refugio de la 44, la técnica 56, Maro en la 77, la técnica 107, Galicia de la 26, Gustavo de la 91 y la técnica 30. Y nos están diciendo, qué interesantes estas crónicas, realmente cuánta historia. Lorena nos dice, Zafaris en México, ver para creer. Felicidades al invitado por estos datos tan relevantes. La técnica 30, dice que es casi un robo a la nación el asunto del penacho de Moctezuma. Bueno, hay varias versiones, yo no sé, se escucha mucho sobre este dato. Tepito, dice Mar del Refugio, personas muy trabajadoras y muy unidas. Dice la 30, Tepito es como todas las colonias, solo hay que conocerlo para poder ver la inmensidad de los productos que hay y la variedad étnica que también existe. Mar del Refugio, la superación es la base del éxito para todos los mexicanos. Y Arlet nos comenta, es sorprendente lo que cuentan de Tepito, nos enseñan mucho, muchas gracias. Entonces, vamos a aprender más de Tepito. Es que no sé ni por dónde empezar, es un universo en sí. Por los personajes, ¿qué ha habido en Tepito? Voy a brincar de allí y vamos a ver cómo hilamos otras cosas. Sí, en el Centro de Estudios Tepiteños no estamos muy a favor de los estereotipos. Ok. Sí, que si ahí nació fulano, porque se ve en la televisión, que si ahí nació Zutano, no. Nosotros estamos más por los antiestereotipos. La gente que del diario sale a ganarse el pan limpiamente y que tiene oficios, por ejemplo, en la calle de Toltecas hay relojeros que tienen un pequeño puestecito tubular y que son relojeros graduados en Suiza. O sea, y ese puestecito les ha ido para ir a estudiar a escuelas y fábricas de relojería en Suiza. Entonces, hay gente muy capacitada en la gastronomía. O sea, si nosotros vemos a Tepito, la otra cara de Tepito es que es un laboratorio socioeconómico que crea fórmulas o inventa recetas contra los procesos arruinadores del sistema. Válgame. O sea, sí, crea fórmulas e inventa recetas. Una receta, en épocas de hambre, las abuelas inventaron el plato de migas, la miga de pan frío, cocida con huesos de pierna de cerdo y que ahora es un platillo gourmet. Entonces, es uno de los platos típicos de Tepito, ya son vitamigas inclusive, o sea, porque es una sopa que te da... Bueno, proteína, carbohidrato, energía. Y te comes un plato de migas y te sientes fuerte, audaz y valiente. Entonces, como eso, hay infinidad de recetas, porque en Tepito hay gente de norte a sur y de costa a costa. Ok. No necesitamos salir de Tepito para comer pozole blanco, rojo, verde. No necesitamos salir de Tepito para comer moles de todo el país. Entonces, hay gente de toda la república en la que, pues ya sabemos dónde ir a comer enchiladas, dónde ir a comer guisados, dónde ir a comer milanesas. Porque hay jefas que tienen un sazón muy especial y son las que las mantiene, pues, con muy concurridas sus cocinas económicas. Entonces, la gastronomía, el reciclaje, o sea, a las planchas que se tiran a la basura, se les acaban los contactos del termostato. Entonces, les cambian esos contactos, son como los platinos. Sí, sí, sí. Y, pues, vuelven a pintarlas y son planchas que se reciclan y que cuestan 30, 40 pesos. O sea, la resistencia sigue funcionando. Entonces, pero además de reciclar cacharros electrodomésticos, el barrio está tratando de reciclar conciencias e inconsciencias de lo que es la esencia de lo mexicano. Ok. Así como lo mexicano está en Milpalta, está en Tláhuac, está en Xochimilco, también en el centro de la ciudad, sí, hay barrios originarios. Acabamos de hacer un estudio para detectar en la nomenclatura actual, los 19 barrios que tenía Tlatelolco y los 51 que tenía Tenochtitlán, para que la gente sepa que está pisando solares nativos, lugares que tuvieron una energía y una gran virtud en la época prehispánica. Entonces, Tepito es un barrio que atesora toda esta experiencia de sobrevivencia urbana en el que el comercio es la principal bujía económica que tenemos después del sismo de 85. O sea, el barrio cambió definitivamente después del sismo de 85 en el que desaparecieron las maravillosas vecindades. Déjame detenerme allí en el sismo de 85. No hace unas cuantas semanas estamos padeciendo unas movidas de tierra espantosas y eso me remitió a mí a todos los procesos de solidaridad social que se dieron de manera espontánea durante esos terremotos. Y creo que, Tepito, ahora nos estás diciendo, tiene una historia particular que platicarnos allí, contarnos algo. Sí, porque nos involucramos mucho en la reconstrucción, aunque en una parte de la colonia Morelos y en el resto de la ciudad central, la tipología de vivienda que se dotó después del sismo de 85 es una vivienda que el Banco Mundial impuso como un prototipo de la arquitectura convencional para que en 10 años se deteriorara la calidad de vida. Muchos de los problemas que tienen las colonias y barrios del centro de la ciudad es resultado de esa tipología de vivienda. Déjame detenerme en ese tipo de viviendas. Son esas casas que están hechas de tabique hueco, que son cubos, donde la gente, donde son 45 metros cuadrados aproximadamente y allí vive papá, mamá, dos hijos, tío, abuela. Sí, pero son departamentos, antes los cuartos redondos de las vecindades tenían la misma superficie, pero doble altura. Entonces, y no tenían los problemas ni las patologías urbanas que tienen ahora los condominios, llamados condominios vecinales. Entonces, esto ha resultado de un pésimo material y de un diseño que si uno se compra unos zapatos con mal hechos, mal diseñados y con material corriente, usted crea problemas. ¿Qué problema no generará una vivienda con esa mentalidad que Estados Unidos y el Banco Mundial tiene prevista para los migrantes, para la gente de color en Estados Unidos, a sabiendas de que van con el orgullo de estrenar una casa nueva, pero que al paso del tiempo rasga el tejido social, fractura el núcleo familiar y reduce la calidad de vida? Déjame detenerme ahí un poquito porque uno de nuestros alumnos en el programa anterior decía que estaba interesado en el diseño arquitectónico y es importante que sepa esto, enlazarlo con sus aspiraciones futuras para que vea que hay en la arquitectura formas de construir o destruir comunidades. Así es. Y que eso ocurrió en Tepito. Entonces, frente a todo eso, el tianguis se mantiene, lo mantenemos como la principal bujía económica, porque también es muy fácil dejar un barrio como Tepito a su suerte para que se criminalice, para que se fomente su estigma delincuencial, al que afortunadamente le estamos sobreponiendo el carisma barrial. O sea, hace poco recibimos una visita de afrocolombianos que querían conocer Tepito, pero estuvieron una semana con nosotros porque decían que para ellos la tercera raíz nuestra, bueno, es la española, la indígena y la africana. Exacto. Entonces, en Colombia acaba de reivindicarse el reconocimiento a la raíz africana y para ellos venir a Tepito era interesante porque por el baile, por el box y por el habla, por el habla local. Y por eso nosotros estamos impartiendo en Tepito diplomados de albures finos. El albur no es lo que escuchamos en la televisión, ni lo que vemos en el teatro blanquita. Eso es denostar el lenguaje popular. Ok. Para nosotros el albur es un ajedrez mental. Es una manera de desarrollar nuestra inteligencia emocional. Ok. Es utilizar la picardía mexicana, que es de lo poco mexicano que no nos han robado, y la fenomenología del relago. O sea, nos hemos hecho muy serios, muy propios, este, muy acartonados. Como ahorita nosotros. Sí. Entonces, un albur fino, Ajá. viene a, el diplomado consta de cuatro sesiones. Ok. Y en la tercera sesión le hemos llamado clínica del albur. Fuera máscaras. Ok. Y a partir de albures finos, te das cuenta que entre más complejos, menos reflejos tienes para entender o responder un albur. Ajá. O la misma vida. Sí. Wow. Entonces, el diplomado está reconocido con un diploma de Conaculta y Bellas Artes. Órale. Y además lo imparte una mujer. Imparte una mujer. Sí. Lo imparte una mujer. ¿Por qué? Van más mujeres que hombres, porque a la mujer no le interesa alburear. Pero a partir de lo que se aprende en este diplomado, se dan cuenta de la calidad o mentalidad de la gente con la que conviven. Ok. ¿Quién es pícaro? ¿Quién es misógino? ¿Quién es manchado? ¿Sí? Entonces, se hacen más selectivas en cuanto a sus amistades, ¿no? Muy bien. Entonces, es la ganancia de un diplomado como este, ¿no? Muy bien. Así es. Oye, Alfonso, pues para ir redondeando ya los últimos temas antes de irnos, se nos está acabando el tiempo, me dicen, ¿dónde encontramos el diplomado? ¿Cómo te contactamos para poder meternos en un safari a Tepito y aprender albures finos? El diplomado se imparte en una galería de bellas artes que está en Tepito, la Galería José María Velasco en Peralvillo 55. Muy bien. Los safaris los hacemos regularmente los sábados para grupos de 10 a 15 personas y además, pues hay la posibilidad de hacerlo también. Curiosamente, casi todos los que vienen al diplomado o a los safaris son estudiantes que están haciendo tesis de maestría o doctorado. No más. Sobre alguno de los aspectos que se ven en Tepito, ¿no? Porque es multifactorial todo lo que sucede en Tepito. Y yo quisiera aprovechar para decirles que tenemos la posibilidad a través de ustedes de invitarlos a los jóvenes ahora en las vacaciones a subir al mirador del monumento a los héroes de la independencia. ¿La columna? Sí. No. El nombre oficial es Monumento a los Héroes de la Independencia. Tiene otros nombres que el ángel que la columna, no. Pero su nombre oficial es el monumento Monumento a los Héroes de la Independencia. Se sorprende hace poco tenemos un gran debate entra uno al mausoleo Sí. Donde están los restos de Leona Vicario de Miguel Hidalgo de Morelos de Guerrero y enfrente hay una estatua de mármol de dos metros de Guillén de Lampar. Entonces cuando vino Mandela a México que el regente de la ciudad era Manuel Camacho dice ¿y este personaje quién es? Pues es un personaje que en el siglo XVII quiso que los indios y los negros se independizaran de España. Era un tipo irlandés muy aguerrido entonces la Inquisición lo mantuvo en varias etapas 17 años preso hasta que porque era muy alborotador a favor de los indios y de los negros entonces terminaron quemándolo en la hoguera en la Alameda central la Inquisición es uno de los precursores de la independencia de México en el siglo XVII muy temprano entonces por eso está ahí Guillén de Lampar entonces hay ahorita todo un movimiento para querer reivindicar esta imagen Guillén de Lampar tenía amistad con Yanga el líder de los africanos que llegaban a Veracruz en Veracruz hay una población que se llama Yanga entonces son fragmentos de la historia que casi no se conocen entonces ir al monumento implica darse cuenta de toda esta historia darse cuenta de que hay 15 escalones nuevos hacia abajo porque la la glorieta se sigue hundiendo y cada 3 años le ponen un escalón nuevo al monumento para que no se note el hundimiento el monumento no se hunde lo que se hunde es la ciudad entonces estamos viviendo procesos interesantes que a fuerza de estar en el lugar se da una cuenta de esa importancia de que algo está pasando pues entonces ya saben si queremos ir al monumento a los héroes de la independencia yo les dejo mis datos solo pueden subir en grupos de 6 en 6 ¿por qué? porque hay que subir por una escalera de caracol que tiene 200 escalones muy bien yo creo que si aguantamos ¿cuánta cuesta? si es gratuito es gratuito y para esto requiero que pues los padres de familia o los maestros se contacten con la subdirección de patrimonio cultural de la delegación Cuauhtémoc les hacemos un oficio muy bien diciendo que tal grupo en de 6 en 6 alumnos pueden subir la estancia allá arriba es de 15 minutos pero es una experiencia muy interesante muy bien pues hay que tomarle la palabra señor Alfonso y ya saben Alfonso te agradezco mucho tu presencia muchas gracias a ustedes pues esto fue crónicas de la ciudad y nos vamos con un regalo hay que tomarlo estamos muy orgullosos de tenerte el día de hoy y nos estamos despidiendo con mucha pena pero seguramente habrá oportunidad de platicar en otra ocasión con mucho gusto pues esto fue crónicas de la ciudad la voz de las delegaciones a través de sus cronistas yo soy César el sensei medrano y hoy como siempre agasajado hasta luego ¡Bravo! ¡Pues esto fue la secundaria técnica por la superación de México ¡México! 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 Adiós.